Estas son las cintas que estamos entregando en el pabellón de América Latina y el Caribe a nuestros invitados. Han sido elaboradas por la comunidad Guayú y todo el mundo nos pregunta. Nos están permitiendo que se visibilice la región como una región diversa, una región de soluciones. Se está convirtiendo de alguna forma en el emblema de esta COP. Y para nosotros es una satisfacción saber que gracias al trabajo de las comunidades indígenas estamos permitiendo que se distribuyan mucho más las voces de América Latina y el Caribe. Gracias. Es muy lindo. Me encanta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.